Gracias a todos ustedes desde Marrakech, Marruecos. La porción de esta semana es una porción que es un tanto extraña. Por lo menos lo que el Harí nota inicialmente dentro de la porción de la semana es, primero que nada, de lo que habla, empieza diciendo, y Dios le habló a Moisés, diciendo, decirle, está repetido dos veces, diciendo, decirle al pueblo de Israel que cuando una mujer queda embarazada, da a luz a un varón y estará, dice, dice, queda embarazada y tiene un hijo varón. Durante siete días, desde el momento del nacimiento, la mujer va a estar ritualmente impura y en el octavo día, ¿qué debería decir? ¿Va a dejar de ser impura? En el octavo día le harán la circuncisión a los niños varones. O sea que, por lo menos dividímelo en dos temas, completame la idea de qué tiene que ver... Está bien que, bueno, da la casualidad que si en ese octavo día va a ser el día de la circuncisión, pero háblame del precepto de la circuncisión, que tranquilamente la Torah podría haber hablado de esto en algún otro lugar, o sea, el precepto de dar el circuncidar a los niños podría haber estado dado como en un capítulo especial, de hecho es algo importante y hay toda una sección en Bereshit, cuando Abraham se circuncida por primera vez y circuncida a Isaac. Y hoy justo, no sé por qué salió justo el tema, cuando fuimos a la tumba de un tzaddik y salió del tema del celeste, y salió esto de Brititzak, lo que se hace en el séptimo día, cuando el día siguiente se va a hacer el Bid Milán. Y, o sea, es algo lo suficientemente importante y central dentro de, digamos, de la vida en el judaísmo como para que estuviera metido entre medio de otra explicación. Y por otro lado, ¿por qué no explicar todo el proceso de lo de la mujer? Y sigue, continúa diciendo, que la mujer va a estar impura como cuando, por haber tenido un hijo, de la misma forma que si hubiera menstruado. Ritualmente impura. Si hay una diferencia entre, hay que entender, hay una diferencia importante entre lo que hace a una persona ritualmente impura, que tiene que ver con si la persona podía o no entrar al templo y hacer ciertos preceptos y demás, versus otros tipos de impureza que son más de un nivel de conciencia, pero que no impiden que una persona haga o no algún precepto. Y, por cierto, esta idea de estar ritualmente impuro en realidad era solo referente al tiempo en que existía el templo y que esa impureza podía no permitirse entrar al templo y demás. Y al templo, hablamos del templo de Jerusalén, no a ir a una iglesia, a una sinagoga, a un templo. Habla, y la Torah también explica que si el bebé que tuvo es mujer, entonces la mujer está impura ritualmente durante más tiempo. Y después la Torah habla de, la mayor parte de esta porción, habla acerca de la lepra. Que la lepra era otro nivel de impureza que una persona podía tener, que no le permitía también hacer ningún tipo de ritual y demás, hasta que se curara de lepra. Sin embargo, la gente en aquel momento se curaba de lepra en siete días. Iban al templo, hacían un cierto trabajo de purificación, estaban como en cuarentena durante siete días, y siete días después se curaban. Sin embargo, la fisonomía que tenía la lepra de ese momento, lo que nosotros conocemos como lepra es como una enfermedad que quedó así, como que tiene como una seña de lo que era la lepra de la que habla la Torah, porque dice que había, aquella lepra tenía inflamaciones en la piel, brotes en la piel donde se caían pedazos de... Ahora vamos a llegar a la explicación. Había tres síntomas precisos de la lepra. Ok. Y la pregunta que hace el Ari es, ¿por qué la Torah mezcla estos tres temas dentro de una misma porción? Porque no es que justo una mujer famosa de la Torah se da embarafada, entonces no hay una historia relacionada con esta... No está ocurriendo nada históricamente como en muchas otras partes de la Biblia, en donde hay un cuentito de algo que pasa y de ahí surgen cosas, sino que esto es un dictado de preceptos, y de los que decide hablar la Torah todos juntos, en un mismo lugar, son de la menstruación, la circuncisión y la lepra. Entonces ya sabemos, y va a haber una porción la semana que viene, que es la continuación de esta, que ella sí se llama Metsuara, que quiere decir lepra, y ya lo hemos explicado todos los años, muchas veces, que el tema de la lepra tiene específicamente que ver con hablar mal de otras personas. La Metsuara tiene la misma raíz que Motsirra, que hablar para mal, se puede decir, pero que en realidad quiere decir de hablar para beneficio propio, o incluso hacerse buena propaganda a uno mismo, es una especie de Motsirra, Motsirra son asmi, hablar en beneficio de uno y no en beneficio de los demás. Ok, vamos a ver qué dice el Zohar, un segundito, quiero ver cómo se ve cuando... Ok, no es tan grave. ¿En qué se conectan estos tres preceptos? Y por otro lado, una cosa que es importante tener en cuenta, es que el tema, estos tres temas, son centrales en el... digamos, si una persona fuera a la práctica del judaísmo ortodoxo, y obviamente más aún en lo espiritual, estos tres puntos son centrales en la vida cotidiana de la espiritualidad, desde el punto de vista de la Torah o de la Kabbalah. No hay otro precepto de la Torah sobre el cual se haya escrito tanto libros, de hecho, hacer como de hablar mal de otras personas. No hay ningún otro precepto de la Torah a la cual los sabios a través de la historia le hayan prestado tanta atención respecto por la consecuencia que tiene para la persona misma. Y entendamos claramente que la Shonada, que es lo que produce el 90% del caos que experimenta una persona en su vida, no es mentir. Es decir, la verdad de algo malo que otra persona hace o hizo o lo que sea. En la mayoría de los problemas que la gente tiene en su vida se originan por hablar mal de otras personas incluso cuando es verdad. Me estafó, me hizo esto, lo otro. Ese... Hacer eso, ¿sí? El Zohar, no en esta porción, sino en la porción de la semana que viene, dice que hay demonios que saltan de todas partes del universo para venir a recoger las palabras, a cosechar las palabras de cuando una persona habla mal de alguien. No importa si sea verdad o no, porque la verdad también es subjetiva a la interpretación unilateral de solo una, o sea, solo la persona que lo está diciendo, porque la otra persona no conoce los pensamientos ni la motivación, ni siquiera el ticún de aquel que supuestamente hizo mal. Y dice que vienen a cosechar esas palabras para... la energía que tienen esas palabras para acusarlo y hacerle la vida miserable a la persona. Esos demonios no tienen vínculo con el ser humano, sino a través de las palabras. Y la forma como una persona ahuyenta a ese tipo de cosas es sobre todo hablando bien de gente que le hizo mal. Es una forma de protegerse a sí mismo. lo otro, mentir, para hablar mal de alguien, es una cosa que es distinta a la Yonara. Es otra cosa que se llama Motsi Shen Ra, que es considerado... de hecho era suficiente motivo para robarle a alguien, no es motivo para que te comulguen. Pero mentir para ensuciar el nombre de otra persona espiritualmente... Y acordémonos que la Torah no es no es un sistema de leyes para que otras personas juzguen. La Torah, la Biblia, el Antiguo Testamento, es un sistema de alerta temprana. Es como el pronóstico del tiempo. Pero perfecta. No es que te está diciendo mira que si hablas mal de alguien te va a pasar esto y te pueden excomulgar. No. La persona cuando miente para hablar mal de alguien se excomulga a sí mismo. no es que alguien tiene que venir a juzgarte o que tienen que agarrar haciéndolo y descubrirte el daño que la persona sufre se lo hace a sí misma sin ninguna intervención de ningún juzgado. La Torah no es un sistema de leyes para que jueces juzguen a la gente sino un sistema de alerta de prevención. Es un pronóstico. Te dice vos haces tal y tal cosa y te pasa esto. Después la gente no pasa en el acto. Pasa un mes después dos meses después cinco años después la gente no encuentra la relación entre el caos que tiene en su vida y pero ¿qué hace? Sohar viene y no se enseña. Mira, tales y tales cosas generan estas consecuencias. Entonces dijimos ese es central de hecho hay uno de los jazídicos así más importantes de la línea de jazidim de Baal Shem Tov que les digo la verdad no sé cómo se llama en realidad porque se lo conoce como Jofetz Haim es el nombre del libro que escribió él acerca de la yonada y es tan importante ese libro que a este rabino en lugar de conocérselo por su nombre se lo conoce por la obra. Ok, otro tema central es el tema de la circuncisión como el Brit el pacto entre Abraham pero esto es algo más que ponerle si no fuera dentro de lo espiritual que vamos a entender que tiene un sentido espiritual uno podría decir bueno eso es solo para los judíos o para los musulmanes que son las dos de las tres religiones del mundo las dos que hasta el día de hoy lo siguen cumpliendo los católicos también la deberían de cumplir porque de la Biblia de donde ellos vienen y la persona que le llaman el hijo de Dios y todo eso también era un judío circunciso pero bueno en algún momento seguramente habrá sido cuando igual que cuando el catolicismo pasó de Grecia a Roma hubieron cambios en los textos en esto en lo otro a los romanos no les habrá interesado el prospecto de tener que les habrá parecido un pago demasiado caro para aceptar la religión y lo abolieron pero no hay históricamente Cristo sus discípulos todos eran gente que había que tenían hecho la circuncisión en realidad o sea todas las religiones que provienen de Abraham que fue el primero en hacer este pacto tienen esta misma y el tercero dijimos sobre todo si una una persona que cuida los los preceptos de la Torah si está casado si está en pareja el tema de la menstruación es un tema constante porque hay días de separación los que no puede ni siquiera tocar a su esposa su esposa no lo puede tocar para él mientras está ritualmente impura que se llama Nida ok ahora vamos a ver que dice el Haría acerca de todo esto dice la paraya empieza con la discusión diciendo o empieza la paraya esta semana diciendo y Dios habló con Moshe diciéndole habla con los hijos de Israel y decile si una mujer concibe y da a luz a un hijo varón ella estará impura durante siete días deberá estar impura igual que en los siete días de la menstruación y en el octavo día la carne o la sí la carne del prepucio deberá ser cortada obviamente interpretamos que tiene que ser del bebé porque es el único poseedor del prepucio en la ecuación en lo que estamos hablando dice vale la pena dice el Harí examinar por qué la Torah dice primero que nada dos veces en el mismo pasaje la palabra deciles o diciendo también dice tenemos que ver el por qué estas tres estos tres perdón por qué el mandamiento de la circuncisión está metido entre medio de esta para allá que habla sobre otros dos temas la menstruación y la lepra que son temas de impureza por qué mezclar la circuncisión acá en este lugar cuando llegamos a Argentina ya tenemos todo eso ya está en libros lo mandamos así que ya vamos a poder depender ok más aún dice la Torah continúa diciendo cuando un hombre tiene en su piel perdón cuando un hombre tiene en la piel de su carne un ¿cómo se dice? un swelling una inflamación un scab es cuando está cuando hay una cosa de piel seca escara escara ok o una mancha de una mancha brillosa ¿sí? en la piel que son los síntomas con los que se daban cuenta que una persona tenía lepra y está en la piel de su carne acababa de decir si una persona tiene y está en la piel de su carne la plaga de la lepra entonces y sale el ritual ¿no? lo que el tipo tiene que hacer dice las palabras de este verso parecieran estar fuera de orden debería de decir si una persona tiene lepra y tiene estos y estos signos ¿sí? tendría que hacer tal y tal de cosas para curarse sin embargo dice si una persona tiene este signo y este y este y encima tiene lepra en la piel entonces tiene que hacer tal y tal cosa y tal como aparece pareciera ser que está fuera de orden dice ahora todo esto que hemos dicho va a ser entendido una vez que veamos que todo proviene de la desobediencia de cuando Dios le dijo a Eva no comas del árbol del conocimiento del bien y el mal dice Eva fue hecha tuvo que empezar a sufrir la menstruación y a su vez la menstruación y a su vez sangrado vaginal al tener su primera relación sexual es decir dos tipos de sangrados distintos el de el de la ruptura del jimen y de la y de la menstruación dice de como castigo por haber comido del árbol dice por eso es que en la Torah dice tu sufrimiento será incrementado cuando les dijo cuando le dio a cada quien el castigo que le tocaba por haber comido a la serpiente un castigo al hombre un castigo y a la mujer otro castigo el castigo de la mujer que nosotros entendemos que no son castigos lo que pasa es que lo que ellos hicieron con el conectar con el árbol del conocimiento del bien y el mal transformaron la realidad y obviamente la Torah les tuvo que decir ok vení vení enterate que es como va a empezar a ser el mundo ahora que es lo que le pasa a todos nos pasa a todos nosotros nos mandamos una macana y la vida te dice vení vení a ver cuál es la consecuencia de lo que acabas de hacer y te muestras a la mayoría la gente les muestra pero no no captan la Torah le viene y le dice a cada uno de ellos este es el castigo es decir la consecuencia que tiene y en la consecuencia que le dice a Eva le dice ahora vas a tener hijos y tu y tu sufrimiento se incrementará grandiosamente dice y esto se refiere siempre esto de que sea algo más grande o lo que sea si no está puesto el número acuérdense acuérdense que son dos en la Torah el plural de algo entonces el Ari dice uno es dolor en el nacimiento de los hijos y este tema del bleeding y todo esto y otro es dolor en la primera relación sexual y dice y acá hay un comentario que dice es importante entender que la mujer original que había sido creada no tenía ciclo menstrual y no tenía y el y el tipo de de materia prima de la que estaban hechos los dos los primeros hombres primordiales o iniciales no primordiales el hombre primordial la idea de Adam Catmón es una conciencia y no una el hombre Adam Rijón el primer hombre y su mujer estaban hechas de un estaban hechas de un material que era totalmente elástico y flexible o sea que podían tener si hubiera querido un hijo de 20 años sin que le doliera sin que hubiera sin ningún tipo de y no había necesidad porque no tenían órganos y todo la parte todo lo que el nefesh alimenta el corazón el esto la parte que nos hace en realidad tan iguales a un animal estos hombres originales no lo tenían en el momento que comieron del árbol la realidad cambió ellos transformaron la realidad entonces dice y por ende como había sido originalmente construida la mujer no sufría no hubiera sufrido en tener hijos no hubiera podido sangrar ni al tener hijos ni al tener relaciones sexuales pero cuando hicieron este el pecado primordial es la forma como se le llama pero la alusión de primordial tiene que ver porque no es porque es porque ellos eran los hombres primordiales dice cambiaron la realidad incluso la fisiología de lo que eventualmente iba a terminar siendo el ser humano de hoy dice y esto se explica aún más dice Larí en el verso de la Torah que dijo y Dios le dijo a Moisés diciendo acá habla del porqué de las dos veces diciendo ok yo ya lo expliqué esto antes que bueno de que las dos veces dice dos veces diciendo y Larí dice que tiene que ver con que habla de dos tipos de sangrados que no incluye que no es solo el de la menstruación en el tener hijos sino el de porque el de menstruar y tener un hijo al principio decía que eran iguales el segundo sangrado es el que habla de la de al tener el tener relaciones sexuales por primera vez el mandamiento de la circuncisión está mencionado en conexión con la impureza menstrual dice puesto que una vez que un hombre sea circuncidado una persona sea circuncidada eso lo ayudará a mantenerse alejado de impurificarse a sí mismo a través de la impureza menstrual dice y esta es la razón por la cual el creador le dio a los hombres la perdón el mandamiento de circuncidar a los bebés en el octavo día puesto que ahí es a donde uno puede debilitar el poder de la impureza y eliminar el mal asociado con la lujuria nosotros sabemos lo hemos explicado en las clases de reencarnación que se espera hasta el octavo día para la circuncisión porque hay una parte del alma que entra en en el séptimo día y como esa parte del alma que entra en el séptimo día está asociada a está asociada a la inclinación al mal se espera a que esté y no sólo que se está asociada a la inclinación al mal sino que se aloja en el prepucio y en la orla que hay una membrana no es sólo la piel y la carne sino que también hay una membrana en donde se aloja y se espera hasta que haya entrado esa energía y se aloje ahí para quitarla si uno lo quita antes no después es más difícil extraerlo y si uno lo deja más de 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 ocho días esa impureza empieza a a sedimentarse en la persona ahora ¿por qué esa parte entra en el séptimo día? ¿qué ocurrió en el séptimo día de la creación? el famoso pecado original estos muchachos en lugar de ir a celebrar el Shabbat se fueron a comer del árbol del conocimiento del bien y el mal la menstruación pero la mujer no se espera nada para el último día y eso no no el único ritual que hay respecto a ello es que no se no se le pone nombre a una mujer hasta después del octavo día lo que supone que se le pone un nombre pero la mujer cuando entra a esa parte del alma no tiene el aspecto de la corrección de Adán de los hombres ok y hay una y obviamente si continúa con una explicación diciendo que que parte de la idea que hay detrás de la circuncisión es es eliminar el el placer sensual más grosero que siente un hombre a la hora de tener relaciones sexuales para que para facilitarle la conciencia y el pensamiento de complacer a la otra de que la relación sexual sea en pos del placer del otro y no de uno dice y por ende al haber una disminución del de ese de ese placer la persona debería de adquirir mayor control respecto a su deseo lujurioso de tener relaciones sexuales y se le debería de hacer más fácil poder esperar los días de de separación de no tener relaciones con su mujer porque esté menstruando pero ahora viene pero lo interesante es saber de dónde viene todo esto ok dice más allá de esto dice y esta es increíble la relación que hay en todo esto dice más allá de esto sabemos que la circuncisión indica un pacto entre Dios y la persona que hace que muestra que la persona es un sirviente de Dios dice de alguna forma es como si fuera un un branding como cuando uno marca un animal para es como un sello igual que como se marcaban a los esclavos y más allá de que a este sello nadie lo ve nadie anda de hecho las mismas leyes que le aplican a la persona que se hace la circuncisión aplica de que no salga no ande desnudo para ir por la calle entonces no es un sello visible más allá de que nadie ve este sello es como si fuera que que le recuerda si la persona el esclavo tuviera el nombre de su de su amo grabado a fuego cada vez que se quiere hacer el el canchero dice bueno que tanto me puedo hacer el canchero si todos ven que soy un que soy un esclavo entonces de alguna forma dice la persona al tener esta este pacto o esta o esta marca este sello la persona entiende que que como va a transgredir estos estos preceptos de la de tener relaciones o no con la mujer que está menstruando todo esto si él es como que ni siquiera es dueño de hacer eso si él no él es como un esclavo de de su amo dice por eso es que el el precepto de la circuncisión está puesto entre medio de estos dos otros mandamientos que tienen que ver con la impureza del sangrado menstrual ahora dice la pregunta es por qué también está puesto en el mismo lugar donde sale la letra ok dice que de alguna forma este este precepto lo mantiene también libre de la lepra el hecho de tener de estar circuncidado lo mantiene libre de la lepra dice por qué dice porque el que la persona sienta que tiene que controlar por ejemplo el deseo sexual de no estar con una mujer que está menstruando o que sienta que él está como marcado por un por su amo le saca dice la lo hace más humilde dice le 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 baja el el espíritu no sé cuál es la traducción exacta de esta palabra pero de hacerse como el compadrito o el casanova o lo que sea dice porque en realidad hay tres formas de hacerse el compadrito dice por decirlo no sé no encuentro no me viene la palabra es agrandado la palabra y obvio esto esto es importante entenderlo respecto a la lepra porque no es sólo para hombres sino cuando ahora nos expliquen cuál es la relación que hay entre no ser agrandado que supuestamente es algo que el hombre que está circuncidado lo recibe naturalmente y generalmente la gente más agrandada son los judíos que son la gente que está circuncidada porque no es precisamente soberbia de lo que está hablando y obviamente eso es porque lamentablemente el 99% de los judíos del mundo no estudian cabalá no tienen o sea creen que o sea que tienen alguna especie de mérito especial por ser judíos pero un judío si no tiene así si a un judío que es un deseo muy grande de recibir no le pones el antídoto adecuado que es la Torah es algo mucho más negativo que cualquier otro ser humano del mundo sabemos sabemos que lo que hace y hablo digo la palabra judío porque es lo que se relaciona enseguida con la circuncisión pero lo que hace a un lo que hace diferente a un alma que viene de Atzilut es que como viene de ese lugar de tal cantidad de poder cuando llega a este mundo le dan una parte del Yer-Zer-Ara mucho más grande que la que le toca a cualquier otra persona la inclinación al mal que recibe un alma de Atzilut cuando baja a este mundo es mucho más grande entonces tiene muchísimo deseo y por supuesto tiene también una capacidad intelectual de hacer el mal y de satisfacer ese deseo mucho más que la mayoría de las personas entonces hay tres tipos de tres tipos de ¿qué habíamos decidido que iba a ser la palabra? soberbia no soberbia tres tipos de formas de hacerse el canchero o de hubo una palabra que describía mejor no soberbia pero bueno no es un tema de machismo es un tema de esto le aplica a las mujeres también es de ser agrandado son tres tipos uno es la persona que es agrandada en su corazón pero se ve humilde por fuera para todos los demás todos los demás piensan que la persona es humilde pero en realidad es un agrandado igual acerca de esta persona es de quien en la Torah dice y si una persona tiene en su piel en la piel de su carne una swelling ¿cómo se dice? una una inflamación ¿sí? ¿por qué? porque dice la inflamación es algo que está debajo de la piel es decir lo que está mostrando no es que uno es mejor peor simplemente lo que está mostrando es que el tipo de lepra que tiene este individuo es a través de la inflamación porque en realidad la gente piensa que él es humilde pero no es humilde es una es una persona de estas características de todas formas pero por dentro y si por eso no se no se le nota a todos no se le nota no todo el mundo puede darse cuenta puesto que este es un tipo de egocentrismo privado dice el segundo tipo es la persona que se siente superior a aquellos que son como él ¿sí? es decir si el tipo está en un lugar donde él es un alumno entre un montón de alumnos él está seguro que es el mejor alumno de todos ¿sí? que sabe más que es superior que si son todos profesores que él es el que mejor enseña que él es el mejor profesor ¿sí? si son lo que sea todos obreros de él sabe que todos los demás son unos estúpidos y él es el el inteligente y obviamente cualquiera de estos de este tipo de de ¿cómo se dice? self-perception de auto de auto percepción lo llevan después a usar la lengua la boca de manera que atrae el heparo ¿sí? finalmente la persona va a decir algo o hacer algo que lo cree el vínculo con esas fuerzas que generan la enfermedad ok está dice es el tipo que entre gente que son todos iguales que él él se siente que tiene más estatura o que es más inteligente o que es más importante que los demás y obviamente de todo esto hay también mezclas de cualquiera de las tres categorías puede tener alguien que tiene la dicha de que tiene todos o que tiene dos pero todos son todos igual de malas en definitiva porque en realidad todos conllevan esta enfermedad de la lepra dice este tipo de altanerismo es el que es llamado la 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 costra ¿cómo era la palabra? escara escara después dice el tercer tipo de altanerismo y este es el más serio de todos es el de la persona que se cree que es superior a aquellos que son que realmente son superiores a él el alumno que cree que es superior que el maestro el tipo dice que tiene un rango ¿cómo se dice? como un rango de estatus político pareciera por las palabras que utiliza o sea de un estatus no económico sino de poder y alguien que está más abajo igual siente que él es más poderoso y que tiene perdón y tiene o es mejor que ese que esa persona dice o incluso en el dinero ¿sí? puede haber gente que tiene bajo perfil y tiene muchísimo más dinero que él y él siente por lo por cómo él se percibe a sí mismo que él es mucho más rico que los otros dice y esta es obviamente la persona que ya tiene los los las manchas en la piel a los que se les llama una fuerte descoloración en la piel y la idea de la fuerte descoloración en la piel tiene que ver con que directamente ya es un sistema de aviso para los demás fíjate o sea guarda con este tipo que es un peligroso dice es importante entender que cualquiera de estas categorías de altanerismo son sumamente detestables para el creador pocas dice poco hay que el creador no pueda tolerar de sus criaturas excepto por estas por estos por esto que mencionamos anteriormente dice y por eso es que la consecuencia que hay en el sistema para para estos tipos de para la gente que usa la palabra para describirse a sí mismo de esta forma o que se siente de esta forma dice es la lepra por cierto hay muchos comentaristas de la Torah más modernos que dicen que que el cáncer moderno es lo que era la lepra de aquel entonces y hoy científicamente se ha encontrado que hay una el hongo que es el que produce que la célula no se degenere y se generan los tejidos de cáncer tiene el mismo origen que el que tenía la tiene un nombre ahora no me lo acuerdo pero que tiene el mismo origen que el que generaba antiguamente la la lepra a lo mejor está por ahí está Guillermo y me olvidé preguntar si estaba cabiendo ah ok pero averiguar si es porque a lo mejor si está Guillermo o decirle que pase si quieren ah ok para rápido decirle que no dice sin embargo es interesante dice Larry mencionar que hay una frase en ahora les digo en donde en los salmos en el salmo 93 versículo 1 que dice que dice que Dios se viste se viste de altanero y utiliza la misma palabra que que es la que de la que hablábamos de lo que una persona que bueno que si alguien pudiera tener ego y pensar que es grandioso de última sería sería Dios pero no pero dice se viste dice y es importante entender por qué utiliza la palabra se viste dice porque el creador no tiene ningún aspecto de eso sino que a veces necesita ponerse de esa ropa de ese tipo de juicio por decirlo de alguna forma para correcciones del para 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 poner por una cuestión de juicio pero es una vestimenta que se la que se la saca rápidamente porque la verdadera esencia del creador en toda su omnipotencia es la humildad misma ok esa es la relación entre la circuncisión y la lepra y la importancia que tiene el cuidarse de la lepra y de los sentimientos que llevan a que una persona eventualmente abra la boca y y como el pez muera por la boca ahora vamos al tema de la menstruación cualquier mujer del mundo si le dieran a elegir elegiría no menstruar ¿si? y hay una cosa interesante igual que tiene esta esta porción este es la porción del Zohar que se la recomienda a mujeres para escanear cuando no pueden tener hijos y una de las cosas que el Zohar habla de esta porción es que dice si una mujer queda embarazada y tiene un hijo varón y el Zohar pregunta ¿por qué no dice o sea qué pasó con el con porque no dice queda embarazada quiere decir concibe si una mujer concibe tiene un hijo varón y dice ¿por qué no habla de que también tiene nueve meses de embarazo entremedio? que el embarazo no es importante como para para mencionarlo y dice no el poder que tiene esta uno de los poderes que tiene la energía de esta semana es concebir algo y que se manifieste sin pasar por un embarazo es parte de la energía que está disponible cuando sí eliminar sin proceso es concebir algo y manifestarlo ok ahora vamos a el tema de la menstruación dice sepan que el el tipo de impurificación que sufre durante siete días la mujer cuando da a luz fue causado por la inyección de veneno en Eva ¿sí? y hay una pequeña explicación que dice incluso cuando sabemos que el texto bíblico solo habla de que Eva comió del árbol de este el otro que sea y no no hay nada explícito al respecto en realidad lo que sucedió es que Eva tuvo relaciones sexuales primero con la serpiente de hecho mucho de lo que hay en en otros en otras escuelas esotéricas que hablan de de humanos reptiles y de este y todo o sea esa idea proviene de que el humano de hoy ese nuevo humano que se formó después del pecado original es en realidad el producto de este veneno que la mujer recibió en esa primera eyaculación que recibió que era de la serpiente y no de Adán y es muy técnico todo esto pero en definitiva de lo que se trataba es que la serpiente representaba todos los aspectos animales del deseo del cuerpo cosa que ellos no sentían cuando en el momento de que habían sido creados si bien representaban todo el todo el deseo de la vasija el deseo que tenía la vasija en el mundo infinito era de adhesión con Dios no se entiende esto cuando nosotros decimos la vasija representa todos los deseos de de la vasija original la vasija original al hacer el Simpsum creó un nuevo deseo que nunca lo había experimentado porque se creó posterior a la ruptura que es el cómo se siente el caos ¿se entiende esto? o sea la vasija mientras estaba unida con la luz todo el tiempo tenía deseo ¿deseo de qué? de lo que sea que la luz tenía para dar cuando dijo no bueno quiero ser como vos y se separaron en la separación se creó el vacío ¿sí? la carencia y todo ese tipo de cosas que la vasija no conocía la vasija conoció solo la infinita satisfacción ¿satisfacción de qué? de estar unido con Dios entonces cuando bajó la vasija hecha dos personas Adán y Eva igual el deseo infinito que tenían era de estar conectados con Dios no de comer torta de chocolate fumar y todo lo demás pero ese vacío que ellos crearon de hecho la creación de este universo de este mundo físico esencialmente fue la formación de la serpiente del satán o del deseo de la inclinación al mal del deseo egoísta porque el deseo egoísta representa carencia que la crearon ellos potencialmente cuando se separaron de la luz pero nunca la habían experimentado y la serpiente y esa carencia dijo para ustedes están por hacer un juego acá en donde van a volver a estar todos unidos que se yo y a mí me crearon y me van a dejar afuera del juego y la serpiente fue más astuta porque la carencia nosotros conocemos esto la necesidad es ser eje la carencia siempre es más astuta que la satisfacción cuando una persona está en necesidad la forma en cómo se le ocurre lo que sea que la persona considere necesidad aunque no sea algo tangible y cierto una vez que la persona decidió que se muere si no tiene no sé un celular X cantidad de plata respeto lo que sea y se pone en ese mode de si no lo consigo es como no respirar eso va a ser siempre más astuto que si la persona está totalmente satisfecha pensando ¿qué más puedo hacer? todos hemos visto a un hombre de negocios sin plata para cubrir el banco el lunes al tipo que le vas a ofrecer para hacer un negocio un tipo que necesita la plata versus al tipo que está sentado en millones y millones y tiene tiempo para sentar y en realidad es más torpe es menos astuto que el tipo que necesita que no tiene de otra entonces la serpiente que hizo dijo yo quiero ser parte de ese juego ¿cómo me involucro? poniendo mi genética por decirlo de alguna forma en el juego y al y al tener relaciones con con Jabá la impregnó de ¿cuál sería la palabra? animalidad ¿sí? le dio le generó órganos le dio toda la esencia que tenía de ese mundo inferior que es el mundo de lo animal se lo se lo dio el hombre primordial era una especie distinta y superior al animal pero en el momento que ese hombre primordial tuvo relaciones sexuales con los animales en este caso la serpiente descendió al nivel de ser igual que un animal nosotros somos exactamente igual que un animal tenemos corazón manos patas hígado somos literalmente exactamente igual que un mono ¿sí? tenemos por ahí mayor capacidad intelectual lo que sea pero en esencia como máquina somos iguales y eso quiere decir que después es inmortal claro porque tiene todo esto que se deteriora toda la consecuencia y de ahí fue lo que le dijo si comes del árbol seguro vas a morir ok Adam se contagió o sea ella le fue y le dijo no, no sabes lo que acabo de comer y había un homólogo femenino de la serpiente y Adam tuvo relaciones con ella la primer mujer con la que tuvo relaciones no fue Eva sino con Lame Slam igual si uno tiene yo hace dos días que vengo leyendo esto si uno tiene tiempo de leer toda la particularidad de los detalles es muy interesante porque tiene que ver con el pecado que hicieron rompió una membrana que había entre el árbol de la vida que eran es muy interesante a ver si rápidamente se puede explicar había el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal son exactamente el mismo en realidad por eso es que Dios no se los podía esconder uno dice ¿cómo fue que Dios si era tan malo los puso en la mitad del jardín puso el árbol del conocimiento del bien y el mal no lo podía poner en otro lado porque tenía que poner el árbol de la vida el árbol del conocimiento del bien y el mal es conectar con la energía de las sefirot superiores sin restricción sin haberse sin que sea el momento adecuado sin haberse lo ganado y lo que ellos hicieron con el pecado original es que perforaron una membrana entre los dos mundos y la perforación de esa membrana le generó una membrana a la mujer que tenía que ser rota cada vez que para que cada vez que tuviera por primera vez relaciones sexuales se acordara que esa membrana está ahí porque ellos rompieron la membrana que separaba los mundos y al mismo tiempo eso hizo que ese exceso de luz bajara a el mundo de Yetzirá y de ahí sale el Yézer Ará que son prácticamente las mismas letras del mundo de formación lo que se le llama inclinación al mal es en realidad la formación emocional lo que el ser humano cuando está en un estado egoísta forma a través de su emoción que generalmente cuanto más primitiva es la persona o la sociedad más se ve manifestado en la sexualidad el lugar en donde más se ve la manifestación de 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 un mundo de Yetzirá no corregido es en la sexualidad y en el dinero que es lo que se maneja en Yessor en el preciso lugar en donde es la circuncisión en donde es la menstruación en donde es todo toda la corrección está está ahí y por eso es que en este mundo hay el el tema que hay con con el manejo del dinero y con la y con el sexo ok dice esta es la razón dice o esto también explica el por qué Adán fue creado del polvo de la tierra del arrepentimiento ¿listo? ¿se habían escuchado esto alguna vez? Adán no fue creado del polvo de la del polvo de la tierra ¿sí? del polvo de la tierra no dice Adán fue creado del polvo de la tierra del arrepentimiento dice la pregunta es ¿por qué no fue por qué no lo crearon del polvo de la tierra del del jardín del Edén? dice porque Dios sabía que el riesgo de que pecara era altísimo porque sabía de que los iba a dejar ahí solo con esto nuevo que ellos habían creado porque en realidad la vasija cuando dijo yo quiero ser como Dios fue por primera vez realmente egoísta dijo yo quiero parecido a lo de la a lo de la lepra dijo yo quiero ser igual que vos o sea no se puso en posición y lo peor es que en la humildad y en la misericordia el creador le dijo bueno no le dijo no yo soy Dios y vos sos inferior le dijo ok capaz que sea bueno si vos vas a ser igual que yo vamos a estar 100% unidos pero en realidad la motivación que hubo fue un egoísmo que generó a la entidad que es el satán o el ego y ahora el creador los estaba poniendo ahí sabiendo que los iba a dejar a ver si superaban su propio la matada que ellos mismos habían creado y era prácticamente imposible que lo pudieran hacer dice por eso es que cuando Dios pensó en que tenía que crear al hombre no lo quiso crear de un lugar a donde lo iba si llegaba a pecar lo iba a tener que exiliar sino lo quiso crear de un lugar a donde le sea natural y fácil volver entonces ¿qué hizo? lo sacó de la tierra de donde está la roca del Beit HaMidash donde está el templo en Jerusalén dice que cuando Dios creó al hombre primordial fue ahí a donde estuvimos la semana pasada donde está la visita y sacó la tierra del lugar preciso del centro de donde iba a estar puesto el Kodesh Akadashim para que este hombre además de que después pudiera arrepentirse de lo que había hecho tuviera el deseo de volver a ese lugar y si algunos o sea podés venir a Marruecos y es interesante y es lo que sea y hay Tadikim pero llegaste a Jerusalén y es como que llegaste ¿por qué? porque estamos hechos para volver ahí porque nos crearon de ese lugar porque sabían que nos íbamos a mandar las macanas que nos íbamos a mandar pero que teníamos siempre la posibilidad de el arrepentimiento y de volver a de que ese lugar nuestra fuente sea un lugar que nos pudiera que nos pudiera corregir dicen y mira lo interesante que es esto nosotros siempre hablamos de las almas de Atsilut la gente espiritual del mundo la gente que tiene deseo de espiritualidad son estas almas que que provienen de Atsilut igual que como provenía Adán y Javá sin embargo el mundo está lleno de gente ¿sí? miles de millones de personas que no tienen ninguna aspiración espiritual no no tienen muchos que nosotros conocemos y que les trataste de decir y les contaste miren como ningún deseo dice Dios tomó a Adán y lo sacó del jardín del Edén cuando pecó dice ¿por qué hizo eso? dice porque la la inyección de veneno que recibió Eva es lo que generó o sea lo que generó en su en su vientre toda esa 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 conciencia animal que tenía la serpiente fue lo que generó que de ella también nacieran 70 naciones distintas que son de alguna forma que por más que son humanos siempre terminan siendo animales nosotros sabemos que incluso una persona que se dice judía o que se dice espiritual o lo que sea ante la creación todo el tiempo es igual que cualquier otro animal hasta que desea adherirse a Dios lo que lo deja lo hace que deje de ser un animal es que tenga deseo por la espiritualidad y es tremendo decir esto nuestros hijos cuando nacen son animales vos agarras un ser humano que arquetípicamente venga de la familia más educada y lo pones en el medio de la selva y no le das el input de la educación de la transmisión del conocimiento del deseo de conectar con algo superior y se hace un animal y está comprobado no es algo que vos decís bueno mira la locura y dices no es así cualquier hijo nuestro si lo hubieras puesto desde que nació entonces sería un animal no es un animal y no es un animal hasta que le llega este deseo de conectar con la luz y requiere de requerimos de cal de esta idea de congregarnos porque de lo que se trata la corrección es de volver a unificar la vasija entonces una persona que quedó fuera de la congregación es decir que quedó en la selva con los monos con lo que sea no logra ser realmente humano y para el sistema tampoco es tan complicado porque lo mata rápidamente y lo hace reencarlar de vuelta y eso era lo que tenía que pasar pero en definitiva las otras 70 naciones esa gente que uno quisiera que fueran más espirituales pero que hay gente que no le importa es porque en realidad son los hijos o las descendencias de de la serpiente es la genética de la serpiente que no tiene capacidad de tener deseo de conectar con la luz las otras personas nosotros los que hasta llegamos a la locura de viajar a visitar tumbas y todo este tipo de cosas en búsqueda de un canal de luz estamos haciendo como una especie de trabajo de como una especie es un trabajo de separar la paja del trigo como se dice pero y de reconstruir una realidad original la verdadera realidad de si no hubiera sido por el pecado original es que en este mundo hubieran habido solo almas de axilud y de hecho la corrección hubiera terminado muy rápido porque las piezas que hubieran habido para ok vamos a concluir pues estamos muy tarde dice y esta es la razón esta impregnación esta impregnación se dice no impresión no impregnación impregnación ok impresión también no está tan fuera de la idea dice esta esto esto que recibió Eva inyección es lo que hizo que Eva menstruara al momento o sangrara ella Eva no había tenido sangrado cuando tuvo relaciones por primera vez porque tenía el otro cuerpo este cuerpo totalmente dice el zorro dice que era como si fuera un esmalte el cuerpo que tenían que era incluso transparente y que las uñas es lo único que a nosotros nos quedó eh eh sí eh me pregunto si tiene algo que ver que cuando alguien lo engañan como hizo como hicieron ellos dos se dice que le metieron los cuernos y los cuernos es un esmalte también si hay alguna relación entre eh nunca entendí de dónde viene ese término pero se usa en todas partes de habla hispana eh ok eh dice por eso es que ella en realidad menstruó o sangró por primera vez cuando eh dice ella dice ella derramó sangre es la la palabra que util es como está escrito dice ella derramó sangre al tenerlo a Caín quien su sangre fue derramada por Abel porque fue la primera cuando la profe lo que le dijeron a a Adam a Adam fue bueno comieron de esto ahora van a morir la el que se hiciera realidad eso fue el que eh eh Caín matara Abel y derramara su sangre dice y esta es en realidad una de las razones por la cual el versículo de nuestra para allá dice cuando una mujer queda concibe y da a luz y sangra está está hablando de que también del caso original de que aquella mujer cuando dio a luz y sangró la sangre fue derramada dice dos veces también porque su hijo fue eh asesinando que interesante quien entró en Sky y culmina diciendo que hay una conexión específica entonces entre eh el prepucio eh en el hombre eh los eh el tema de la menstruación y el hecho de que y que ese que el el pecado por llamarle de alguna forma o la transgresión de el de tener relaciones sexuales con una mujer que está menstruando eh es considerado eh keri keri quiere decir eh desperdicio o sea como que ese semen está siendo desperdiciado y eh el hay un lugar en la Torah donde cuando habla de nosotros lo estudiamos cuando hablaba de los hijos de ¿se acuerdan de la historia de Tamara? que te he despertado en la historia de Tamara decía de que el hijo de que un hijo que el hijo era el hijo de Yehuda era malo y el siguiente también era malo y después el Doha le explica que la palabra mala malo estaba utilizada para describir que lo que hacía era que cuando tenía relaciones sexuales con su esposa no eyaculaba en eyaculaba fuera para que ella no quedara embarazada y la Torah relaciona que la palabra mal deseo egoísta es exactamente lo mismo que desperdicio de semen dice el mal el árbol del conocimiento del bien y el mal el árbol de la vida era el árbol del bien lo que se le agregó fue el mal y el mal tiene que ver con el desperdicio de semen y dice a su vez es importante entender que la persona que cuida tanto la mujer de cuidar el tema de la menstruación y cuidar mi edad y no tener relaciones en los días de la menstruación como el hombre que cuida el no desperdiciar su semen lo aleja del mal es decir cuanto más una persona cuanto menos cuidado se le tiene a estos aspectos la persona tiene más capacidad de ver el mal en las cosas la la lujuria sexual lleva a la persona a pensar más en que hay cosas malas y que a estar más conectado con el árbol del conocimiento del bien y el mal cuando la persona cuanto más cuida el tema de la sexualidad menos se agarre tiene el mal en él intelectualmente la verdad que hay muchísimo más de que hablar de esto toda esta explicación en letras chiquitas es la parte técnica de cómo pero la idea primordial no terminamos más la idea primordial es esa es el es el utilizar la energía o el entendimiento de la energía de esta semana para empezar a a tener un cuidado especial en nuestra pureza sobre todo no quiero hacerle demasiado énfasis en esta semana porque para allá la semana que viene es aún más dura acerca del tema del hablar mal y todo esto pero hay hay toda una relación si lo que parte de lo que recibió recibieron Eva y Javá y Adam de la serpiente fue el uso de la palabra la Torah dice que cuando dice que la serpiente era más astuta en realidad lo que dice era que tenía una lengua astuta y lo que y se nos impregnó esto de utilizar la lengua para el mal la mayoría de la gente si utiliza la lengua para un deseo egoísta es para tres cosas para por altanerismo o sea por honor para que lo vean más elevado que otros por sexo o por dinero así que bueno la idea sobre todo era que salimos de Israel y vinimos al desierto a la carencia a sentir un poco ponernos al tanto de la ponernos al tanto de las causas y de empezar a buscar empezar a buscar más de ser más puros tuvimos las conexiones que hicimos en Israel sobre todo los que estuvieron ahí y hubo una una un tzaddik que fuimos a ver que nos tardó horas encontrarlo y lo buscamos y caminamos y nos caímos y nos pasaron mil cosas y la el poder que tenía este tzaddik era que era un tzaddik que que protege los ojos de ver cosas era un tipo que lo quisieron tentar con una mujer muy hermosa y el tipo prefirió quemarse los ojos que verla y Dariel nuestro guía nos estaba diciendo nos contó la historia del mérito que dice que aquel que llega a este tzaddik tiene el mérito de sanarle los ojos es decir de que del cómo llama la atención lo que lo que generalmente no es mejor para la persona y nos tardó horas en encontrar estaba ahí estaba ahí y así que bueno pero hicimos la conexión entonces ahora es hora de empezar a a prestarle más atención a que es importante mantenernos puros a que ha c un un